¡Gracias! He preparado una cosita, Ángel, porque mira, me voy a poner para este programa contigo, he preparado hasta una corbata, tío, porque hay que estar elegante, porque voy a entrevistar a Ángel Calderón, oye, ya sabes que, bueno, tenemos amistad, sabes que, bueno, te admiro muchísimo y te apoyo muchísimo, ¿vale? Entonces, y aparte, ah, porque, bueno, cuando nos hemos conocido había esa conexión, ¿no? Aparte, no sé, yo siempre me he sentido muy identificado contigo porque, bueno, porque creo que es un poco un reflejo en ciertos aspectos bastante parecido a mí, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo soy un tío de barrio, ¿vale? De familia humilde, tú tienes familia que tu hermana tiene un bar, restaurante y tal, se ha dedicado a la hostelería, mis padres también, que en ese sentido para el tema de la comida en el momento ese nos iba bien. Sí, pero, pero, no sé, un tío campechano, muy normal, muy, ¿sabes? Muy sencillo, y entonces, quieras que no, pues eso, eso a mí, bueno, me siento como identificado, ¿no? Es quizá muy similar a mi historia, ¿no? A cómo yo he evolucionado, bueno, y cómo he empezado, ¿no? En todo esto. Entonces, bueno, Angelote, sobre todo, cuéntame un poquito porque tú ahora tienes, bueno, tu vida ya como profesional, tienes tus sponsors, te dedicas lo que es la palabra profesional expresamente a esto, únicamente a esto, ¿vale? Pero, cuéntame, cuéntame un poquito para que la gente lo sepa, ¿vale? Que vea los principios, porque yo sé que tú has estado repartiendo con un camión, ¿vale? ¿Cómo compaginabas todo esto? Y cuéntame un poquito los inicios tuyos cuando eran tiempos más duros, ¿no? Que tenías que combinar el trabajo con el entrenamiento, la dieta, todo. Pues fue unos años que yo pienso, me miro hacia atrás y hay cosas que digo, yo no sé ni cómo he podido aguantar tanto tiempo en pasármelo tan mal, en el sentido de que, aparte de que estuve trabajando de repartidor, estuve también en la obra, en estas fábricas de madera, bueno, era una locura, tío. De llegar a las hechas de la tarde a entrenar, reventado, del sol, de estar poniendo boludilla, de comerte la comida fría, porque no había ni para calentarte la comida. Entonces, he estado peleando tanto que ahora, por poco que tengo, por poco que me den, es muy agradecido, porque no he pasado tan mal en el sentido ese de decir, coño, he estado jurrando, entrenando hasta las 10 de la noche, luego al día siguiente levantándote otra vez pronto. Entonces, todo eso, ahora lo agradezco en el sentido ese de que, joder, tío, ahora puedo vivir de esto, puedo disfrutar desde que me levanto hasta que me acuesto. Y quieras o no, pues, te agradeces, ¿sabes? Pues, historias. Raúl. Bueno, estoy oyendo muy atento a Ángel y la verdad que, coño, me están cantando y me estoy quedando flipado porque, joder, yo no sabía esa faceta. Yo, igualmente, era repartidor de cerveza y trabajaba en la construcción y, oyéndolo, digo, ahora sé por qué está donde está. Simplemente, ya no por el trabajo, sino porque sus huevos se lo merecen, o sea, como personas, sin ninguna duda. Y, mira, la verdad que me gusta bastante. Mira, Ángel, yo te quiero hacer una pregunta muy sencilla y es que, obviamente, el competir en un Mister Olimpia y, además, en los puestos que están llegando, joder, requiere una presión bastante alta y, además, requiere que, prácticamente, termines un Olimpia y te pongas a trabajar ya. No tienes mucho tiempo de descanso. Entonces, mi pregunta sería, más bien, a cómo enfocas ese poco tiempo, porque, en realidad, es muy poco tiempo, aunque no tengas este año la proyección de hacer campeonatos entre medio hasta la Olimpia, pero, al final, es muy poco tiempo porque tienes que intentar ganar masa muscular y ir pleno a la Olimpia. O sea, que, al final, es poco tiempo. Al final, el resultado de esto, o sea, es cómo enfocas todo ese tiempo, si te mantienes, en definición, mejorando la calidad o te da tiempo a hacer un volumen. Y el hecho este, ¿cómo llevas esa presión? Si nos queda, Ángel, para rato. Hombre, en la categoría 12-12, como tú sabes, son 96 kilos. Y este año, bueno, el año pasado, ya me costó darlo, porque, yo no sé, el tiempo pasa, el músculo crece y cada vez cuesta un poquito más para los 96 kilos. Entonces, lo que estamos viendo, que el volumen tampoco tiene que ser un volumen exagerado, porque es que luego cuesta más carácter a los 96 kilos. Entonces, mi volumen, fíjate o no, tampoco es que me duele mucho que ponga muy, ¿sabes?, con muchos kilos. Pero, intentamos llegar a 108, 109, intentar mantener esa carácter muscular, con esa piel que no se vaya mucho, para que luego, a la hora de empezar a apretar y a definir, que no nos cueste tanto. Porque, ya te digo, cada vez cuesta más carácter a los 96 kilos, ¿sabes? Por ejemplo, esta última competición que hice en Open, al salir con esa fatiga de decir, coño, no tengo que darle a los 96 kilos. Pero, parece que la puesta a punto fue mucho mejor, fue como más relajada, no tener que dar ese peso. Entonces, solo es, a base del espejo, que no se vaya al punto, salir duro, seco y con ese bombeo. Entonces, parece que sea un poquito más cómodo, un poquito más cómodo en ese sentido. No, sin ninguna duda, mi opinión es que es la mejor estrategia. Y después, lo que es en tamaño y masa muscular, creo que, bueno, se te ve sobrado y se te ve ahí el conjunto de los cinco primeros. Pero, ya creo que es pulir, separación y demás. Así que, bueno, sería... Eso es, eso es. ¿Sergio? ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estamos, tío? Sabes que siempre es un placer estar contigo. A ver, aquí, los únicos que hemos competido contigo hemos sido Robert y yo. Él en tu debut en ICB, antes de la división, y luego yo. Y a mí hay una cosa que siempre me llamaba de ti la atención, y me sigue llamando la atención, es que, me acuerdo cuando salí, hace muchos kilos de esto, que me acuerdo que el primer año que saliste, que arrasaste en ICB, me acuerdo que te decían, bueno, está muy fuerte y tal, pero el abdomen lo lleva un poco distendido. Vas al de Europa al año siguiente, el abdomen estaba remetido, que me había quedado sin comer un mes, y ganas el de Europa. Vas luego, te dicen, bueno, el abdomen lo ha remediado, pero la pierna tal, y al final, ahora este año será lo linda, con unas patas que te cagas. ¿Cómo enfocas cada año, tío, para ir mejorando esos puntos, esos puntos débiles, y cuál piensas que es el punto que ahora te toca mejorar? Hombre, las piernas, yo siempre, ha sido mi punto de decir, cada año tengo que trabajarlas mucho, y cada vez, contra más patas saquemos, mucho mejor. Siempre hay que tener en cuenta, entrenando con cabeza, porque ya han llegado unas edades que hay una lesión gorda que puede ser al trabajo en estas competiciones, porque ya vas arrastrando lesión y ya no entrenas igual, ya no es lo mismo, entonces, siempre en los entrenamientos hay que entrenar con cabeza. ¿Entrenamos tranquilos? Sí, pero si no se puede llegar a esa repetición última, pues, cortamos y a la próxima. Entonces, la pierna siempre, he pensado que hay que mejorarla siempre. Luego, en la cintura, en la X, la X es un punto que, como si te vaya la cintura, luego en el escenario, es que no lo mismo. Y más ahora con el que quedó primero, con el que hace el vacío, que le dé muy buena X, entonces, la pierna y lo que es la zona media, hay que trabajarla mucho para que no se nos vaya. Y luego siempre, la espalda. La espalda, yo cuando llego a últimas semanas, incluso últimos meses, intento, pues, el miércoles que entramos a fuerza, el domingo me bajo, le empiezo con poquito peso, aguantando atrás, buscando los detalles, ¿sabes? Entonces, son tres puntos que siempre los tengo en cuenta. La pierna, la zona media y la espalda. Una cosita, Robert, porque luego dicen que soy yo el que ronca, es tu perro, ¿no? Sí, ese es mi perro, sí, es el ronquido que se puede estar escuchando. El dufor que se ahoga, que no sé qué, es tu perro, vale. Sí, sí, claro. Está el tío, como debe de estar ahí dormido y está bien, está bien, está roncando. Vale, pues yo, a ver, Ángel, yo te quería hacer una pregunta. Yo te empecé a conocer estando en AEF, compitiendo en la Federación AEF, que ahí lo ganabas todo. Y yo recuerdo que como te pasaste a IFBB, se decía mucho dentro de IFBB y tal, bueno, ahora tendrá que demostrar, es muy bueno, pero viene de AEF, ahora tendrá que demostrar lo bueno que es. Bueno, fíjate, si lo demostraste, es que tu primer campeonato, si no te acuerdo mal, fue un Open que se hizo en Extremadura, que tú quedaste primero, Manuel Cañadilla segundo y yo tercero. Y ahí ya, pues ya demostraste esto porque yo creo que no has perdido nunca, que siempre has ido ganando hasta hacerte profesional. Yo creo que en aquella época pesarías unos 82, 83 kilos, una cosa así aproximadamente, por cómo estabas de grande y demás. Y yo te quería preguntar, hiciste, la verdad es que tu evolución, desde que yo te conozco, ha sido súper rápida y súper creciente. ¿Hiciste algún cambio en concreto en algún momento de tu vida que te hiciera crecer así? ¿O siempre te has ido preparando igual, pero por lo que sea te has podido dedicar mejor en ese periodo en el que ya pasaste a IFBB y demás? Hombre, el cambio fue porque a mí siempre me ha llevado a Anzionovic en esas federaciones, que es para descanse. Y entonces, no sé si sería por el cambio de preparador, porque ya cuando entré IFBB me fui con Francisco Fil. Y entonces, con Fran ha sido algo diferente, ¿sabes? Porque Fran la puesta pronto, en la puesta de escena, yo creo que fue ese cambio, porque en esa piel de papel, salir tan triado con ese bombeo. Y aparte, llevando la preparación muy bien, siempre comiendo bien, no pasándolo mal. Yo creo que fue el cambio ese, el cogerme de Fran y decir, vamos a pulir tu club físico, porque el físico tiene para aburrir. Fue, pues eso, pues esta puesta a punto que hace él. Fue cuando ya salía, pues eso, triado. Sí, es que la gente no es consciente, pero el campeonato que yo hablo fue en el 2016, estamos en el 2022. O sea, han sido como que unos 15 kilos de músculo, hacerte profesional, ir a la Olimpia, todo eso en cinco años. O sea, que es que eso es un ritmo meteórico que quizás el único que te ha podido igualar eso eres tú, Paco. Yo creo que poca gente ha tenido esa ascensión tan rápida dentro del mundillo este. Sí, bueno, realmente, realmente lo paras a pensar y es súper rápido el ascenso, ¿no? Pero yo creo que, bueno, supongo que el tema de la evolución es lo que te marca realmente el ascenso, ¿vale? Que vas evolucionando, vas cambiando, vas mejorando, vas metiendo carne y, coño, vas participando y es lo que decimos. Y a veces tú mismo, por lo menos me pasaba a mí. No eres del todo consciente de la evolución que estás teniendo, ¿no? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en el mundial es como que, bueno, habíamos ganado el europeo que era en casa, pero vamos a probar. Vamos a probar a ver qué tal. Y te ves que, bueno, ganas. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Pasar al profesional. Es como que te viene rodado. O sea, no es que tú elijas, ¿no? Y decir, hostia, tienes que ir superándote y el ascensor es meteórico. Si has tenido Ángeles, vamos, de hecho, bueno. Paco, tú lo estás diciendo muy fácil, pero es que los dos sois dos súper dotados. Es decir, ustedes dos, Ángel y tú, no soy de este planeta, ¿vale? Bueno, y Sergio y yo también, pero de otras cosas, ¿eh? Cuidado, tampoco me los preciemos, ¿eh? Sí, por eso lo decía, porque yo creo que ha sido, junto con Paco y Laura Rocuda, pero Laura Rocuda ni está aquí, es otra categoría y demás, las ascensiones más rápidas que yo he visto en materia profesional, pero yo creo que, vamos, que sin duda. De hecho, más rápida que la de Madelman, porque Madelman ya en 2016 también competía, pero no ha sido tan así. Gracias por ver el video.